¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sofia! ¿Cómo te miras? ¿Cómo te miras? ¿Me sé que no? ¿Se quedó? ¿Se quedó? ¿Se queda abusor? ¡Sofia! ¿Sin tu mirada? ¿Sin tu mirada? ¡Sofia! Dices que eramos felices, todo ya pasó, todo ya pasó Sé que recuerdo en las alas, el tipo volar, el tipo soñar Ya no te creo, ya no te deseo, creo Solo te veo, solo te deseo, creo Mis dos días, sin tu mirada, tengo, sin tu mirada, tengo ti Mis dos días, cómo te miras, cómo te miras, me sé que yo, sé que no Sé que solo, sé que ya no estoy, yo, 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 mira, sopía Sin tu mirada, yo, sin tu mirada, sopía ¿Por qué no me interesa, yo, mira, sopía? Eh, 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 eh ¿Por qué no me interesa, mira, sopía? Sin tu mirada, sigo, sin tu mirada Dime Sofía, cómo te miran dime, cómo te miran Dime Sofía, sin tu mirada, sin tu mirada Dime Sofía, cómo te miran dime, cómo te miran dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que no soy Dime Sofía, sin tu mirada, sin tu mirada